Moradores del barrio Manaví del Cantón La Libertad se llevaron un tremendo susto al encontrar un artefacto explosivo que se encontraba en media vía en su sector. Según las primeras investigaciones, dos ciudadanos en una motocicleta procedieron a tirar este taco de dinamita en una vivienda aledaña a este sector, la misma que causó una gran alarma a sus habitantes. Según los propietarios, al observar la novedad de manera inmediata procedieron a tirarlo sobre la vía para tratar de precautelar su vivienda. Posteriormente al sitio llegó el personal de antiexplosivo del GIR, el mismo que realizó el levantamiento del artefacto minutos después se realizó la destrucción respectiva. Las bandas delictivas siguen haciendo de la suya en la provincia de Santa Irina. Desde el Cantón La Libertad informó Javier Cochea, Fusión Informativa.